Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El fallido líder de la contra, Edén Pastora. Ah, no, perdón, ese no es el principio. El que prometió dragar el río San Juan y metió a Nicaragua en un conflicto limítrofe con Costa Rica que costó varios millones de dólares cuando perdimos un caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No, eso es casi al final. Perdón. El promotor de los paramilitares y la represión sangrienta del 2018. Ah, no, ese es el final. El comandante Cero que se quitó la pañoleta para robarle el show a los otros 20 guerrilleros que participaron en el asalto al Palacio Nacional falleció en Nicaragua de causas desconocidas en fecha no determinada durante la pandemia del coronavirus. Perdón, mis notas están desordenadas porque contraté al asistente de la compañera Rosario que despidió a la semana pasada. Y a propósito de la compañera, ¿qué dice ella de la muerte de Edén Pastora? Hoy, martes 16 de junio, pasa, hace su tránsito a otro plano vibrante y esperanzado de vida, nuestro querido compañero comandante Cero, Edén Pastora. Edén Pastora Gómez. Y la leyenda crece y Edén Pastora nace hoy en el cielo eterno de los héroes. Son cosas mías o no suena congojada. Pasa a ese otro plano vibrante, decíamos, esperanzado de vida, a esos paraísos que Dios tiene reservados para el ser humano que entrega sus mejores esfuerzos, todo su corazón, para amar y servir al prójimo. ¿Saben? Si ese otro plano de vida es tan búfalo como la compañera Rosario nos quiere hacer creer, ¿por qué el comandante Ortega le tiene tanto apego a este plano de vida? Hasta el extremo que está haciendo cuarentena en el búnker del Carmen desde antes de que apareciera la pandemia del coronavirus. La buena noticia es que no es muy difícil pasar a ese otro extraordinario plano de vida. Lo único que tienen que hacer es ir a una de esas actividades multitudinarias que la compañera le receta a la base sandinista. Pero claro, a las cuales ellos nunca van. Gánense un premio. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al comandante y la compañera en una actividad de masas? O por lo menos en la calle. Exacto. El último reporte del MinSA asegura que Nicaragua acumula 1,823 casos de COVID-19 y un total de 64 muertes desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, días antes, el Colegio de Contadores Públicos emitió un comunicado lamentando la muerte de 15 agremiados y 16 familiares, es decir, 31 personas en total. O sea que, si le creemos al MinSA, ¿la mitad de las muertes pertenecen a un solo gremio? Eso no puede ser. Yo no sé ustedes, pero si de números se trata, le creo más a los contadores. El sandinismo-orteguismo nunca ha sido bueno sacando cuentas. Hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de COVID-19. A las personas que lo ameritaban, todas han resultado positivas. Nos mantenemos con dos casos positivos. Nunca sabremos cuántos nicaragüenses murieron y morirán en la pandemia del coronavirus. De la misma manera que nunca sabremos cuántos murieron en la guerra civil de los ochentas. Y sí, fue una guerra civil, porque ambos bandos eran ciudadanos nicaragüenses. Acuérdense, hasta habían sandinistas en la contra. Pero volviendo a la pandemia del momento, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua reporta casi 6.000 casos sospechosos y más de 1.600 muertes. Pero claro, esos números no le importan al comandante. El único número que le importa es el 23. Según la última encuesta de Sid Gallup, ese es el porcentaje de la población nicaragüense que votaría por Ortega Murillo, a pesar de que en el 2018 desataron una ola represiva que costó la vida de más de 300 ciudadanos y envió a más de 100.000 al exilio. 23% que ve la manera en que manejan la pandemia del coronavirus y dicen Sí, eso me parece razonable. Pero pongan su barba en remojo, porque si de cuidarlos se trata, no estarían recetando actividades de masas y entierros expresa a los parientes que se les mueren. Antes de que venga la vacuna contra el coronavirus, ese 23% también es susceptible de mermarse por neumonía o cualquier otra enfermedad respiratoria que misteriosamente no se cura con cuido responsable y amoroso. Algo me dice que el comandante no necesita ese 23% de votos para mantenerse en el poder. Esta semana el comandante Ortega sufrió un ataque viral que sí le preocupa. Es el escrutinio internacional. En la OEA, Luis Almagro convocó al Consejo Permanente para debatir el problema de Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó las permanentes violaciones del régimen de Ortega. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para conminar a Ortega a liberar a los presos políticos y restablecer medidas que conduzcan a la democracia. Compañeros del 23%, no sé qué más señales necesitan. Aún están a tiempo de recapacitar. Falta un mes para el próximo evento de extinción masiva. Perdón, quise decir el 19 de julio. No vayan, es mejor no enfermarse. Pero claro, el FSLN cuenta con un arma secreta. Los videos de Carlos Emilio López. Para enviar el mensaje subliminal de que los hospitales de Nicaragua son tan buenos que no hay problema con enfermarse con la peste del siglo XXI. En Nicaragua existe una red hospitalaria de 77 hospitales. Hey, un momento. Carlos Emilio no está en ese lugar. Esa es una foto proyectada en una pantalla verde. Es un truco barato que cualquiera puede hacer. Más es hacerme más grande, como Carlos Emilio. Y ahora 5 libras menos. Así está mejor. En su video de 7 minutos y medio, Carlos Emilio nunca menciona el coronavirus. Pero toda la gente que encuentra lleva mascarilla. Y él también. Al mejor estilo de un presentador de televisión de los años 70's. No muestra los rótulos en los lugares donde sí hizo acto de presencia. Pobrense, le va a caer el brazo. Pero lo más aterrador del video viene al final. Creo que los trabajadores de la salud preferirían, no sé, quizá equipo de protección apropiado para tratar el coronavirus y que reiteren a sus compañeros de trabajo que fueron despedidos por reclamar sus derechos. Pero tendrán que conformarse con otro video de Carlos Emilio. Es como una franquicia de Marvel. Tienen varias entregas y efectos especiales. Lo que casi no tienen es público. Este video tiene un poco más de 3.000 reproducciones. Creo que el nivel de compromiso de ese 23% es muy desigual. No les da pena votar por un genocida. Pero ver un video de Carlos Emilio es una raya que no cruzarán. Nuestro gobierno hace realidad el derecho a la salud. Que no se diga que no tienen valores revolucionarios. Cuídense del coronavirus. Buenas noches.